Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Gabriel Biesner, soy realizador audiovisual, productor de podcast y junto con mi colega y gran amiga Sonia Poveda, integramos el colectivo Trópico Sonor. Mi trayectoria laboral inicia aún siendo estudiante del Politécnico. Gracias a un profesor docente de las áreas de sonido, él me invita a integrar su equipo de trabajo y empiezo desarrollando labores de asistencia de grabación en set, en sonido directo. Y en microfonía para formatos comerciales, comerciales de televisión en la publicidad. Al terminar la carrera, continúo con mi labor de sonidista enfocado en formatos documentales, muchos de ellos para la televisión pública. Paralelamente, trabajo en la Radio Nacional en 99.1, en ese entonces la Frecuencia Joven, hoy Radiónica. Trabajo con el maestro Sandro Romero Rey, un programa en vivo los martes en la noche que se llamaba Rocktambulos, haciendo asistencia, producción radial, escritura de libretos, investigación. Luego hago parte del equipo del Expreso del Rock con Andrés Durán en la misma emisora, desempeñando labores de producción radial, escritura de libretos y selección musical. En la actualidad, soy realizador audiovisual enfocado en formatos documentales, productor de podcast y gestor cultural. El Poli me dio las herramientas para desempeñarme como profesional en medios audiovisuales. Un gran cuerpo docente con un interés por compartir sus conocimientos con nosotros. También siempre hubo un interés por mantenernos actualizados con esos cambios tecnológicos que sucedían tan rápido y que siguen sucediendo. El Politécnico siempre ha tenido como el interés de tener actualizado ese tema, de esa parte técnica que es indispensable para el desarrollo de la profesión. A los estudiantes del Politécnico y futuros colegas, no les diría que siempre recordemos lo que nos hizo escoger este camino de la comunicación y de los medios audiovisuales. Tener eso muy presente. Considero que es muy importante en la carrera y en la vida recordar y tener el sentimiento del por qué decidimos trabajar en esto y dedicarle nuestro tiempo y nuestra cabeza y nuestra alma a esto. Gracias por escuchar la historia, los invitamos a seguir conectados con la universidad, con el Politécnico Gran Colombiano y que la comunidad de egresados crezca y se fortalezca. Politécnico Gran Colombiano